Hola, bienvenidos al canal y bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión vamos a hablar del drama Vincenzo y más precisamente vamos a hablar del capítulo número 15. Así que sin más, comencemos. Comienza el capítulo con Vincenzo siendo acorralado por la gente de Paolo, su hermano, pero este es salvado por su paloma, Insagi, que aparece ahí y llama a otras palomas, haciendo distraer a los matones y Vincenzo logra ganarles matándolos. Mientras Han Seo, que antes era Hung Wo, la señora Choi y Han Seo se enteran que Vincenzo tomó datos de ellos y que esta vez involucra a Han Seok, así que éste sí tiene que ir del país antes que lo atrapen. También se entera que ni la gente de la mafia pudo con Vincenzo y cuando Han Seok se está por ir, llega el fiscal Hung y los detiene. Al otro día Vincenzo, Chayun y la gente del Hangang Plaza están esperando que el fiscal de televisión la noticia del arresto de Han Seok, pero a éste, para sorpresa de todos, el fiscal Hung pide perdón, dice que tenía algo personal contra el presidente Babel y que no hizo bien su trabajo y que éste no hizo nada malo y cierra el caso ante la bronca de Chayun. Vemos que el fiscal Hung cuando detuvo a Han Seo le dijo que lo ascendiera fiscal general y le entregaba toda la evidencia, o sea que siempre estuvo con Vincenzo pero para sacar una mejor información para luego así extorsionar a Han Seok y tener un buen cargo. También vemos que él habló del archivo Guillotine y que sabe dónde está. Más tarde, cuando el fiscal Hung llega a su casa, ve a sus guardias malheridos y cuando entra a ver a su familia, está con su mujer y su hija Vincenzo que se hizo pasar por un amigo de él que hasta les cocinó. Luego Vincenzo habla a solas con el fiscal Hung. Este último le dice que lo mate a él pero que no mata a su familia. Vincenzo le dice que no es igual que él y le dice que más adelante sí lo matará. Al otro día Vincenzo conviene a Chayun a comprarse un bolso pero al final ella le dice que es para la señora O y ella le dice a él que elija uno para ella. Luego van a comer y ella le dice que debería dar el bolso a su madre mostrándole a Vincenzo que ella ya sabe que es la madre de él, la señora O porque antes habíamos visto Chayun leyendo la carta de la señora O que le dio y parece que ahí la señora O sí le confesó que su hijo es Vincenzo así que ella también sabía todo el tiempo que Vincenzo es su hijo pero se hacía la desentendida. Luego Vincenzo y Chayun van a visitar a la señora O le reganen el bolso y quieren seguir ayudándola. Al otro día Vincenzo le dice a Chayun y a Hosun algo que no sabían y es que él tiene el archivo y ya tiene. Nunca quedó encerrado en la bóveda sino que él lo escondió así que con eso no los van a denunciar porque si no dice que va a ser un escándalo y aparte nadie va a quedar preso sino que van a hacer que con ese poder que ellos tienen enfrentar a Babel y a más personas para que se peleen entre ellos. Pero para sorpresa de hecho llega a su oficina a Hanseo él habla con ellos, le pide ayuda para vencer a su hermano y liderar Babel correctamente sin nadie legal pero ellos le hacen una prueba y ven que no tienen la inteligencia para hacerlo y lo rechazan. Mientras Hanseo está borracho en un bar con la señora Choi él quiere quitarle algo que le importe a Vincenzo y la señora Choi dice que buscará información sobre su familia. Después vemos que Hosun le dice a Vincenzo que leyó casi todos los archivos y consiguió información del dueño del diario que ayudaba a Babel ya que ellos quieren enfrentarlos. Vemos que el señor O, dueño del diario en el pasado mató a su hermano pero es secreto y vemos que él cree mucho en un chamán o sea que todo lo que le dice este chamán que encima es medio trucho él le cree así que Vincenzo, Chayun y los vecinos hacen una misión, raptan al verdadero chamán lo hacen dejarlo en lugar a Vincenzo para que éste se haga pasar por otro chamán y vemos que éste se lo presenta al señor O Vincenzo y Chayun asustan al señor O diciéndole lo de su hermano y que tiene que cortar lazos con Babel y destruirlos en 5 días o morirá. Vemos que el señor O publica cosas malas contra Babel y el supuesto pasado de Hanseo mientras la señora Choi le cuenta a Hanseo que consiguió información de Vincenzo y ya saben que su madre está en un hospital y la están buscando el capítulo número 15 termina con Vincenzo viendo a alguien extraño en algo en la plaza y ve que tiran el cuerpo muerto del señor O, el dueño del diario ahí justo llega la policía y detiene a Vincenzo por asesinato y ahí termina el capítulo número 15 de Vincenzo este fue un gran capítulo para mí porque tuvo mucha acción no tuvo tanta comedia como en otros capítulos pero tuvo mucha acción me gustó que Chayun por ejemplo sepa que la señora O es la madre de Vincenzo y que los esté uniendo un poco más eso me gusta mucho más que nada porque a la señora O le queda poco tiempo de vida me gustó que Vincenzo se ve que la quiera a su madre por más que estuvo alejado más de 30 años y bueno, ese final con Vincenzo siendo inculpado por la muerte del señor O el dueño del diario vamos a ver cómo lo seleccionan en el próximo capítulo así que bueno, hasta acá dejo este resumen me pueden dejar en los comentarios si están viendo el drama y qué les parece y nos vemos en la próxima en Manic Play ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!